Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el exministro de Protección Social de Colombia, Diego Palacio, rompe su silencio. En la primera entrevista que concede a un medio de televisión, desde que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a cerca de siete años de prisión, el exfuncionario habló en exclusiva con el programa La Noche. La noticia, en el diálogo que sostuvo con nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, Diego Palacio reveló desde su centro de reclusión que en las próximas semanas llevará su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El equipo de abogados del exministro pretende demostrar ante esa instancia internacional que su defendido a su juicio no tuvo garantías procesales y que el fallo en su contra obedeció a una motivación política, según ellos. El punto clave de la noticia. Diego Palacio, quien fuera uno de los más importantes ministros del gabinete, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en abril de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de cohecho, por dar u ofrecer un proceso judicial que surgió tras las declaraciones del entonces congresista Yis Medina, según las cuales Palacio junto a otros altos funcionarios, condenados también en el caso, ofrecieron prebendas a la parlamentaria para lograr el apoyo necesario a la reforma que permitió la reelección presidencial inmediata del entonces mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy nos recibe en su sitio de reclusión Diego Palacio, quien fuera ministro de protección social del entonces presidente Álvaro Uribe. Señor Diego Palacio, gracias por aceptar esta entrevista con el programa La Noche de NTN24 y el canal RCN. Jorge, ¿cómo está? Señor exministro, comencemos con su situación jurídica actual. En diciembre de 2015, la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le negaron la tutela con la que usted pretendía le fuera revocada la condena a 80 meses de prisión por el delito de cohecho. Delito que según el fallo se configuró al entregar puestos y dádivas para buscar favorecer la votación del proyecto de reelección presidencial en 2004. Hoy, ¿cuál es el escenario en el que usted está? A ver, las opciones a nivel interno, a nivel de país, son muy pocas. Está pendiente la tutela que presenté para ver si es seleccionada o no en la Corte Constitucional. De resto, las únicas opciones que quedarían es a nivel internacional, es poder demostrar a nivel internacional que acá hubo una flagrante violación a los derechos humanos míos, que no hubo un debido proceso, que tenemos una Corte Suprema prevaricadora, politizada, que me condenó a 80 meses sin ninguna sola prueba, solo con el testimonio de Yidis Medina. ¿Qué pasó con los argumentos que usted presentó en esa tutela? Le da uno, no sé si es tristeza o es risa, porque ni siquiera se analizaron en la respuesta a la tutela, por parte de la Sala Civil y por parte de la Sala Laboral. Yo adjunté unos audios donde claramente queda demostrado que había interés político en varias de las decisiones de la Corte Suprema en el año 2008. Ellos mismos lo dicen en los audios, dicen ojalá no haya salvamento de votos en la tutela presentada por el ministro de Protección Social por conveniencia política. Había un claro enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. Y nosotros estamos acá por eso. Yo estoy condenado producto de ese enfrentamiento, producto de un enfrentamiento que se presentó entre el Ejecutivo y entre la Corte. Según concluyó la Corte Suprema, esa tutela fue extemporánea. ¿Cuáles fueron los motivos para que usted presentara la tutela en el mes de octubre de 2015, seis meses después del fallo de la Corte que lo condenó a usted a 80 meses de prisión? La tutela está presentada dentro de los términos de inmediatez que la jurisprudencia colombiana ha venido planteando. Ellos mencionan que no se presentó oportunamente durante el juicio unos audios y no se presentaron porque yo no los conocía. Yo conocí los audios y algunas de las pruebas sobre el conflicto de interés de los magistrados y de los conjueces lo conocí ya estando condenado. Ya después de estar condenado fue que conocí eso y por eso los adjunté en la Corte. Sin embargo, la sala civil y la sala laboral ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una revisión de esas pruebas que estaba adjuntando. Diego Palacio es un reconocido médico cirujano que nació en Armenia y dedicó gran parte de su vida a destacados proyectos especiales y de mercadeo en los más importantes medios de comunicación de Colombia. Además de hacer una maestría en economía, también trabajó en su área preferida como consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Fue investigador del proyecto Comunicación y Desarrollo de la Universidad Georgetown en Washington, coordinador del programa Administración Hospitalaria del Instituto FES de Liderazgo y director del proyecto Comunicación y Salud del Hospital Lorencita Villegas de Santos. En febrero de 2003, ocupó el Ministerio de Salud de Colombia la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con quien fortaleció una relación política y de amistad con el paso de los días. ¿Pero por qué este hombre reconocido en los más importantes círculos sociales y políticos terminó en prisión? El escándalo de la Yidis Política. Como Yidis Política es conocido el escándalo político que sacudió a Colombia en abril de 2008 cuando la entonces congresista Yidis Medina rompió su silencio y dijo que había recibido algunos ofrecimientos por parte de algunos funcionarios del entonces gobierno para que votara a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió posteriormente la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. El exministro Diego Palacio terminó involucrado en el escándalo de la Yidis Política y acusado por la Fiscalía de Colombia de ofrecer dadivas o favores a cambio del voto de la reelección. Así lo cita la misma Corte Suprema de Justicia que lo condenó en su sentencia. Nombramiento de Carlos Correa en la dirección de la clínica 1 de mayo de Barranca Bermeja de la empresa social del estado Francisco de Paula Santander. Este cargo según el relato que documentalmente soportó Yidis Medina le fue ofrecido el 2 de junio de 2004 por el exministro de la protección social doctor Diego Palacio Betancur y se hizo efectivo el 23 del mismo mes y año cuando Carlos Correa tomó posesión del cargo. Nunca tuve nada que ver con ese nombramiento. Ni lo conversé, ni lo discutí, ni participé en ninguna junta. Nada. Sin embargo, el 15 de abril de 2015 la Corte Suprema de Justicia de Colombia tras las acusaciones de la Fiscalía determinó su responsabilidad en el delito de cohecho y fue sentenciado a pagar 80 meses de prisión. Bueno, surtida esa batalla jurídica a nivel nacional, a nivel interno, pues usted ya ha optado por las instancias internacionales. ¿Sus asesores tienen listos ya los argumentos que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, Jorge. Nosotros tenemos la decisión de presentar el caso a nivel internacional. Hay que hacerlo y hay que hacerlo por distintas cosas. Hay que hacerlo por la familia, hay que hacerlo por los hijos, por mi misma situación. Sé que cualquier decisión internacional va a tomar mucho tiempo. Va a ser una decisión que toma tiempo, pero hay que plantearlo, hay que presentarlo. Yo espero que nos lo podamos ganar y que se pueda demostrar que acá hubo una decisión y hubo un juicio en donde no se nos dio las garantías. Sin ser especialistas en materia de jurisdicción internacional, se sabe, se conoce que la cuestión de validación de pruebas es algo central. ¿Usted confía que en ese organismo internacional, en la CIDH, las pruebas que usted presentó, aquellas grabaciones en las que magistrados hablaban, comillas, de una conveniencia política, en su caso, sean acogidas allí en la Comisión? Pese a que, pues como la gente lo conoce, fueron grabaciones hechas de forma ilegal en la sala de la Corte. Hay antecedentes importantes en la Corte Interamericana. Y en Europa también. De organismos internacionales, en donde ellos aceptan perfectamente pruebas así sean obtenidas ilegalmente, siempre y cuando sean públicas y no hayan sido tomadas específicamente para ese caso. Y en donde esté demostrado que hay una violación a los derechos humanos. Las pruebas que yo estoy afundando, yo tengo la seguridad de que van a ser aceptadas internacionalmente, van a ser valoradas y perfectamente se va a poder demostrar que hubo una clara intención política en la condena en el caso mío personal. Con esos argumentos, ¿busca entonces usted tanto medidas cautelares como demostrar que se le violaron los derechos fundamentales? ¿Ambas cosas? Sí, yo creo que acá hay dos escenarios distintos. Jorge, hay un escenario personal donde uno puede mostrar perfectamente que hubo una violación de los derechos míos. No solo a nivel de la legislación interna, sino a nivel de los tratados que Colombia ha suscrito. Pero también es demostrar que la justicia en Colombia no es como creemos nosotros, o como yo creía que era. Si a mí me preguntan, Jorge, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy condenado? Y digo, por iluso. Porque fueron muchas las veces que el presidente Uribe me dijo, Diego, usted acá no tiene garantías, váyase. Y yo le dije, no, a mí no me pueden condenar porque no hay ninguna prueba, porque yo no hice ese delito. Sin embargo, si hoy me preguntan por qué estoy acá, digo, por iluso, por pendejo, por soñador, por creer que Colombia tenía justicia. Y no, hoy me doy cuenta acá, un año después, un año después de estar condenado, que en Colombia no hay una justicia objetiva, no hay una buena justicia. Nosotros seguimos pensando y soñando que tenemos una buena justicia, pero no la hay. Es decir, ¿se arrepiente de no haberse ido del país justo cuando estalla todo el escándalo y comienza el proceso en la Corte Suprema? No sé si me arrepiento o no de no haberme ido. Lo que sí me doy cuenta es que no tuve la capacidad de poder entender a tiempo que iba a ser juzgado por una corte prevaricadora, por una corte politizada, por una corte que no le interesa los derechos de la persona que estaba juzgando en ese momento. Por no haberme dado cuenta que desde el momento mismo en que el año 2008, que la corte condenó allí sin haberme escuchado a mí, desde ese mismo momento yo estaba condenado. Es inocencia, por inocente, por haber pensado que la justicia funcionaba, por eso es que yo estoy acá. Y usted lo dijo, ¿no?, al principio de todo este proceso, que usted confiaba en la justicia y por eso se quedaba respondiendo. Sí, creo que ese fue el error. El error es que yo confié y por eso invito también a los colombianos a que no confiemos en la justicia. A que entendamos, y a los mismos magistrados, porque hay muchos buenos, y a los jueces, a que entendamos que la justicia hay que cambiarla, la justicia hay que despolitizarla, la justicia hay que, yo creo que hay que hacer una profunda reforma en el tema de la justicia en Colombia. Nosotros hemos venido cumpliendo con una labor de investigación de graves violaciones a los derechos humanos. La justicia colombiana es independiente y precisamente he venido a Washington a entregar a la Comisión Interamericana las pruebas que fundamentan que no hay ninguna persecución política. Retomando el tema de la CIDH, tan solo unos días antes de dejar el cargo de Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre acudió al organismo a presentar lo que él dijo eran los documentos que sustentaban las investigaciones que actualmente contra el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, contra los hijos del expresidente Uribe y contra el director, el presidente del Partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. ¿Cómo evalúa usted esa actuación del fiscal hoy, ya saliente, o exfiscal mejor, general de Colombia? Nosotros, y yo creo que el país es consciente, es que no en vano, Jorge, si hoy se le pregunta o si revisamos las últimas encuestas en el país, cerca del 80% de la gente no cree en la justicia colombiana. Yo creo que eso está todo dicho. Ocho de cada diez colombianos no creemos, no tenemos fe en la justicia. Ahí está todo dicho. Yo estoy dentro de ese 80% que no cree en la justicia. Creo que el fiscal hizo un papel muy politizado, con mucho afán de protagonismo. Creo que politizó mucho la justicia, lo mismo que muchos magistrados. Tras la visita a la CIDH, después de que el exmandatario Álvaro Uribe fuera y también lo hiciera el excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, el señor fiscal, el hoy exfiscal general de la nación, dijo en una entrevista con el diario El Tiempo el día domingo pasado que era curioso que Uribe sostuviera que haya una persecución política. Dijo textualmente que cuando en su gobierno, el de Uribe, según él, se inició una despiadada jauría contra la Corte Suprema, defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Qué piensa usted al respecto de esa respuesta, de esa reacción del fiscal ya horas antes de abandonar el cargo? Yo creo que el país, y mirando retrospectivamente, nosotros debemos entender y aceptar y valorar y evaluar qué fue lo que pasó en esa confrontación. Una confrontación que no le combinó al país. Una confrontación entre el Ejecutivo y entre las Cortes. Sin embargo, el problema no es sólo que se haya presentado la confrontación, sino el efecto de la confrontación. El hecho de que los magistrados no hayan tenido la capacidad, los que se involucraron en esa pelea, de declararse impedidos. Y yo, por ejemplo, Jorge, yo estoy demandado penalmente por la misma Corte, por la misma Sala Penal que a mí me condenó. O sea, imagínese, la misma Sala que a mí me demandó penalmente fue la misma Sala que a mí me juzgó. Eso es no darnos garantía. Yo creo que los magistrados perfectamente hubieran podido entender que emocionalmente estaban metidos en medio de un conflicto y que ellos debían tener la grandeza de poderse separar y dejar que personas independientes fueran las que nos juzgaran. Usted es uno de los personajes del uribismo que terminó pagando los platos rotos de esa confrontación del Ejecutivo, del gobierno del presidente Uribe con las altas cortes. Mire, en alguna oportunidad yo le dije al presidente Uribe y creo que hay que repetirlo. Le dije, presidente, acá van desde detrás de usted. Pero para llegar a cogerlo a usted van a necesitar pavimentar la carretera con varios de nosotros. Yo creo que es eso lo que están haciendo. Ellos están preparando el terreno para poder ir detrás del presidente Uribe. No solo por lo que el presidente hizo, sino por lo que el presidente puede hacer. El presidente es una persona joven. Es una persona todavía con muchas ganas de luchar y de participar en la vida política nacional. Y a ellos no le perdonan la justicia. Muchos de los magistrados no le perdonan que el presidente hubiera entrado en esa confrontación con ellos. Pasemos ahora a un tema que ha generado un fuerte debate en las últimas semanas. Usted se reunió con Álvaro Leiva y con Enrique Santiago, quienes asesoran a las FARC en el proceso de paz en la Habana, Cuba. ¿Cómo se planeó esa reunión? ¿Cuál fue realmente el objetivo? Porque una vez se conoció que hubo esa reunión, varios sectores de opinión llegaron incluso a ventilar que usted estaría considerando someterse al modelo de jurisdicción especial para la paz acordado en la Habana. Jorge, cuando uno tiene, está uno detenido, tiene uno tiempo de poder coger, revisar, enterarse, leer. Yo creo que en el caso nuestro estábamos en la obligación de mirar el efecto que pudiera tener cualquier negociación en la Habana frente a la situación de las distintas personas que acá estamos. Yo estoy acá con varios generales que están detenidos también. Y empezamos a averiguar y a mirar y distintas personas nos visitaron a contarnos, pero nos contaban más era el tema político de la negociación. Y nosotros estábamos muy interesados en conocer el efecto jurídico. Y es por eso que invitamos a Álvaro Leiva. Y el doctor Álvaro Leiva, después de una reunión con nosotros acá, planteó la posibilidad de invitar tanto al doctor Cepeda, al exmagistrado, como a Enrique Santiago. El exmagistrado no vino, pero sí vino Enrique Santiago. Y tuvimos la oportunidad de entender, de conocer de primera mano la lectura que ellos le daban a los acuerdos. Y nos dimos cuenta de una cosa que es preocupante. Y es la lectura que le hacían los asesores de las FARC. Era distinta a la lectura que le hacían muchas personas cercanas al gobierno. E incluso distinta a la lectura que le hacían muchos periodistas. La lectura que a los colombianos nos estaban transmitiendo no era la misma lectura que le estaban dando en La Habana. Y eso nos llevó a generar una cantidad de inquietudes y a compartir. Inquietudes, por ejemplo, de decirle a los mismos militares activos y retirados, ojo que mientras en La Habana se está diciendo que los militares no quieren amnistía, a los militares acá en Colombia les están diciendo que jurídicamente no se puede dar amnistía. Y es muy distinto no querer a no poder. ¿Y por qué cree usted que se están dando esas dos interpretaciones jurídicas? Yo creo que es más por un manejo político. Yo creo que es por un manejo político, pero jurídicamente se daban distintas interpretaciones. Y eso nos llevó a nosotros a compartir parte de esas preocupaciones que nos generaron con distintos estamentos. Pero el cuento de si uno está dispuesto a acogerse o no acogerse a la justicia transicional, yo creo que fue más un comentario con interés de generar un fraccionamiento al interior del uribismo. Porque nadie se puede acoger a algo que no hace parte del sistema jurídico colombiano. Todavía no está ni implementado ni está montado. No, faltan muchas cosas por decidir. ¿Quiénes van a ser los magistrados? ¿Cómo van a ser los procedimientos? Si se pueden o no se pueden recusar y cómo recusar los magistrados. Acá todavía falta mucha cosa. Pero en caso de que ese sistema de jurisdicción especial para la paz quede bajo la ley ya, quede en firme bajo la jurisdicción de Colombia, ¿usted sí consideraría acogerse a ese sistema de jurisdicción especial para la paz? ¿Cuándo ya se haga parte de nuestro ordenamiento jurídico? Jorge Vea, el concepto del doctor Enrique Santiago, que sin entrar a estudiar en detalle el caso mío, él dice que el delito por el cual yo estoy condenado es un delito político. Porque la jurisprudencia, incluso la colombiana, y la jurisprudencia a nivel internacional ha mostrado que delitos políticos van más allá de la rebelión y de la sedición. Va mucho más allá. Que pueden haber delitos ordinarios. Que cuando se trata de cambiar la estructura constitucional o institucional de un país, eso puede ser un delito político. Y él me dice, hombre, usted está condenado por lo que sería un delito político. Por lo tanto, usted cabe dentro del conflicto. Yo todavía no he entrado en ese proceso de analizar si evidentemente mi delito es o no político. No sé. Y todavía no he entrado en ese proceso. Pero, ¿cómo explicarle a la gente que un delito por el que usted ha sido condenado, el delito de cohecho, tiene relación o podría llegar a tener relación con delitos del conflicto? Aquellos delitos que van a estar revisando los tribunales de paz que fija esa jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo explicarle eso a la gente? ¿Un delito de cohecho relacionado con el conflicto? No, como le digo, Jorge, yo no he entrado en la situación con los abogados míos a revisar la situación particular mía. Lo único que sí le puedo decir es que, en concepto jurídico del doctor Enrique Santiago y del doctor Álvaro Leiva, dentro de lo negociado en La Habana, los delitos por los cuales yo estoy condenado, perfectamente encajan dentro de lo que podría cubrir la jurisdicción especial para la paz. En caso de que eso llegase a pasar, que usted diera realmente la posibilidad de incluirse bajo esa jurisdicción especial para la paz, buscando beneficios jurídicos, beneficios jurídicos que también van a recibir los eventuales desmovilizados de las FARC, no sería ponerse al mismo nivel de estos terroristas y estos criminales que están hoy negociando un modelo de paz con el gobierno del presidente Santos. Yo parto de varios elementos, Jorge. A uno le dicen, hombre, es que usted necesitaría reconocer algún delito. No, yo no voy a reconocer nada porque es que yo no he hecho nada. Tengo entendido que lo que se está negociando en La Habana no es solo para los guerrilleros. Eso va a cubrir también a los militares y va a cubrir a una cantidad de personas. Por ejemplo, a los empresarios que han tenido que ver de una directa o indirectamente con el conflicto. Esto no es solo justicia para los guerrilleros. Yo creo que ahí hay una profunda diferencia. El país, creo yo, nosotros no hemos entendido todavía el alcance de lo que se está negociando en La Habana. Pero esa jurisdicción especial para la paz requiere de una confesión, de un reconocimiento de los delitos cometidos para acudir a los tribunales. Álvaro Leiva y Enrique Santiago dicen que no, que no se necesita el reconocimiento de un delito cuando ese delito no se ha cometido. Esa denominada jurisdicción especial para la paz ha sido fuertemente criticada por el expresidente Álvaro Uribe, por el partido Centro Democrático que representa una oposición férrea al modelo de paz que se está negociando en La Habana, Cuba. ¿No sería contradictorio que un exministro del uribismo estuviera interesado o esté interesado en ver si hay posibilidad o no de acogerse a esa jurisdicción? ¿Si el delito tiene alguna relación con los delitos relacionados con el conflicto, como se lo han explicado ustedes los asesores de las FARC, según lo que nos está diciendo? Jorge, como le digo, yo no he entrado todavía en un proceso de análisis de mi situación particular, pero lo que sí hemos tratado de hacer acá, en compañía de algunos generales con los que estoy, es mirando el impacto que eso podría tener en la situación de muchos de los colombianos. Y créame que ahí no es el tema de que si uno quiere o no quiere acogerse. Muchos de los colombianos quedarían automáticamente cobijados por esa jurisdicción. Ahora, yo creo que es obligación del Centro Democrático, y así se lo he dicho también al presidente Uribe, independiente de la discusión política y filosófica que hay que tener y jurídica que hay que tener sobre los acuerdos, y también hacer un análisis sobre el impacto que eso tendría frente a los distintos colombianos, frente a la forma de hacer política en Colombia. Yo creo que yo no tengo profundas diferencias con el Centro Democrático. Creo, sí, y así lo he expresado, que de pronto el Centro Democrático podría haber sido más proactivo en hacer algunas propuestas. Yo creo que algunos de los parlamentarios, de los congresistas del Centro Democrático, han sido muy críticos y muy radicales, sin conocer y sin haber estudiado realmente lo que se está negociando. Es decir, ¿Tiego Palacio le ha llamado la atención al Centro Democrático para que estudie de una mejor forma estos temas tan sensibles que hoy se debaten en el país frente a la paz? O sea, ¿desde su visión ha tenido una perspectiva crítica del manejo que está dando el Centro Democrático en este debate de la paz? Vea, le da uno, se lo puedo resumir de esta forma. Las discusiones, uno puede discutir cualquier diferencia con el presidente Uribe, siempre y cuando uno tenga razones. Es una persona abierta a cualquier discusión. Y el presidente se ha estudiado perfectamente lo que se ha afirmado. Y discute uno con argumentos y con razones, e invitando a otras personas a que puedan enriquecer con sus conceptos. Hay interpretaciones que a nosotros nos contaron, diferentes a las que el presidente Uribe le daba. Entonces, por ejemplo, llamar a un Rafael Nieto Navia para que ayude a orientar cuál es el significado real o el alcance que se le puede dar a determinada parte de lo acordado. Eso hace parte de las discusiones con el presidente Uribe. Y desgraciadamente, no todos los parlamentarios del Centro Democrático son estudiosos como el presidente Uribe. Hay gente muy buena y gente muy inteligente. Pero muchos de los parlamentarios, yo no los conozco, no hicieron parte del gobierno. Es gente relativamente, como le digo, muy inteligente, pero relativamente recién llegados, incluso en la vida pública. Y algunos quieren ser más radicales que el mismo presidente Uribe. ¿Cómo califica usted el papel que ha jugado el Centro Democrático frente a los que esta colectividad considera son presos políticos? Usted también ha dicho, usted se considera un preso político. ¿Qué papel ha jugado el Centro Democrático en la defensa de ese tipo de figuras que hoy para ellos son perseguidos de la justicia, para esta colectividad opositora? Yo creo que al Centro Democrático le ha faltado mayor organización frente a cómo enfrentar esta persecución de algunos miembros de la justicia. Déjenme se lo presento de esta forma, Jorge. Si yo fuera un exministro de izquierda o una figura política de la izquierda colombiana, hace mucho tiempo existirían en Colombia varias cartas de parlamentarios americanos, demócratas o de distintas ONGs, fundaciones de distintos sitios del mundo quejándose por el manejo que la justicia nos está dando acá. Pero como somos de derecha y como no hemos tenido la estructura y la organización al interior del Centro Democrático de salir a mostrar lo que realmente está pasando, yo creo que ahí nos ha faltado. Sin embargo, debo reconocer que en los últimos meses ha habido un movimiento muy interesante al interior del Centro Democrático para poder salir internacionalmente y denunciar la persecución de la que acá estamos siendo parte. ¡Gracias!